Yo por su amor llevo un delirio que me enferma Yo por su amor me merezco una recompensa ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni frenos? Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo en aquella Que este abuso se resuelva Yo por su amor llevo un delirio que me enferma Yo por su amor me merezco una recompensa Yo por su amor he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor por el daño causado y te demando Románticamente Raul Y llega con el cacique Y cualquier amarga otra vez Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo en aquella Que este abuso se resuelva Yo por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa Yo por su amor He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor Sentimiento Sentimiento De dos machos Mujer infiel y traicionera Mujer infiel y traicionera Prefiero la soledad que tu medicina de amor Y ya no quiero Que muera Yo que fui su novio primero Que dolor corazón Corazón Ay hombre Por una mujer como tu Paso los días soñando solo en ella Que me la devuelva Me la pusieron difícil Con una que es peor que en heredas Así que dame Un billón Un billón Un billón Un billón Un billón Un billón Gracias por ver el video